Bueno chicos, vamos a seguir con el mapa, ya saben que, bueno, ando todavía recuperándome, es más o menos un mes en el que voy a estar aquí, pero vamos a tratar de terminar este mapa, me puso loco el mouse, vamos a tratar de terminar este mapa, los que quieran quedarse en el video, quédense, los que no, pues muchas gracias por estar, mira aquí está el wendigo, nada más que nos ha visto, el problema es que, como saben, ya después de los 40 minutos me duele la cabeza, pero ya estoy mejorando, porque antes nada más duraba 5, después probé a los siguientes días, ya después duraba, tenemos que pasar por aquí, duraba 10, después 20 y así, el tipo de aquí, espérate, vamos a ir, no, 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 amigo, por favor, me persigue, ¿por qué se me? Ay, ¿saben que así noté? Esperen, esperen un momento Lo que sí acabo de notar Es que Mira A ver, se me puso en creativo Esto, eh, a ver Ya me mueven Pero, a ver, listo Ahora sí, no sé por qué se me puso En, ¿cómo se llama? En creativo, está bien raro Porque así no tiene chiste, obviamente Mira Ya está un poquito más, estoy un poquito más calmado, eh A ver, Keon Concéntrate, por favor, ¿por qué? Quiero quedar atrapado aquí para siempre Trata de comerte unas Eh, bueno, unos pedazos de queso Para que estés fuerte Mmm No, por aquí no Uy, no, no Ay, ay, ah, no inventes ¿Qué rollo con esto? Ah, no, 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 no Este tipo sabe boxear Porque me bajó Tres corazones Ahí viene Ahí viene Sabe boxear Sabe boxear, tipo Vamos a abrir esta puerta Abrete Dos corazones, amigos Dos corazones Y si no Va, eh, nos vamos A lo que sería La antena Eh, se quedó perdido El wendigo, eh A ver Yo creo que por ahí Por la antena Ya terminaríamos el mapa Y, eh, bueno Comenzaríamos otro Eh, ahorita vamos a ver Si lo, lo compramos Ahí ¿Dónde estoy? No, no inventes No hay un carro aquí Tengo que pasar medio mapa A ver No sé Si podemos hacer esto Miren Ya, ya empezaron A ver, eh No sé, no sé Qué, qué Cómo desactivar Ahora las notificaciones Porque saben Qué pasa Eh, hay varios Suscriptores Yo sé que lo hacen Y la verdad Ahora les agradezco Que me O sea Que me quieran mucho Pues y que me inviten A jugar Pero Eh, spamean 15 veces El que Los invite Bueno, el que me inviten Ustedes A su mundo O sea Te invitó A jugar en su mundo A ver Y así Todo el rato Amigos Todo el rato Yo los quiero mucho Pero Eh, a lo mejor Si no los acepto Es porque Estoy grabando Ahora si los acepto Eh, pues No estoy haciendo nada Pero Por el momento Nada más Por eso estoy comprando Mapas Es un mapa Comprado Vamos Ay, qué Qué pasa con el personaje Qué pasa con mi personaje Oh Está como medio raro No quiso nadar Le di un calambre O algo así Ah A ver Vamos por aquí Hay que cruzar este Trozo de agua Y les digo Eh, está bien O sea Yo los puedo aceptar Y todo Pero Si no los acepto Es porque estoy grabando Y no spameen mucho También porque Pues Si no me cuesta un poquito Grabar Aquí está Déjenme revisar No, es que Miren Hay que Hay que seguir Este camino Vean Hay que seguir este camino Vamos a correr la carretera Y de ahí Tenemos que seguirlo Hacia Allá Ok Y allá No sé por qué A ver Déjenme ver A ver Ahí está A ver Come, 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 come No, yo no puedo comer Bueno, está bien, está bien No pasa nada No pasa nada Vamos, sigamos, sigamos, sigamos Vamos para acá abajo, ¿no? Sí Hay que caminar Este bosque no me gusta Para nada, chicos ¿Saben qué? Pero sí me encantaría Es que No saben Lo que yo siento Eh Es que me agoto muy rápido Parezco un viejito Literalmente O sea, estoy aquí Y después me siento súper cansado Como que no hubiera dormido Cinco días Así se los pongo Bueno, aquí está el árbol El Perdón El destruido El auto destruido Pero ¿Saben qué? Este mapa Estos árboles Todo esto Para una serie Así de terror Bonita Y todo Como a nosotros Nos gusta ¿Se acuerdan? De la serie De cómo se llama De la aldea Pues más o menos así Yo sé que a ustedes les encanta mucho Y apoyan muchas series Le cuento que ya tenemos La sal Sería A ver ¿Cuál es esta? Esta cosa Pero no sé cómo Cómo hacerle A ver La sal ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá? Encuentra 10 gramos de sal Pero me imagino que esto es sal Porque parece sal ¿No? O sea ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? A ver Déjeme ver si Podemos saltar aquí No No, está muy alto esto Está muy alto Demasiado A ver Si yo trato de saltar A ver Lo que no quiero es que me agarre el monstruo ¿Ok? Lo que no quiero es que me agarre ese señor Señor El señor que no se baña No sé hasta dónde está el muro invisible Me imagino que lo subieron muy alto Pero si ya encontré la sal No entiendo ¿Saben qué? Miren Vamos a irnos un poquito para allá Si no se activa Entonces voy a buscar algún video De por qué no se activa esto Tenemos la sal Hola La sal La tenemos Ya Bueno Ya entramos así Ay Me dio un susto ¿Qué es eso? Ah es el agua Va Ahora ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? La cosa Es que hay que tener cuidado Porque Ya vieron Que Si nosotros Estamos Sin Nada Bueno Con algo en la mano La cosa esta Nos puede Bueno Se queda atrapada No sé por qué Aquí hay luz ¿Quién quiere un poco de música Para relajarse? ¿Quién dijo yo? Ok Aquí Es una Es como una pequeña fábrica Me encantan las cajas Me encanta este detalle también Esta es una cámara ¿Qué podemos revisar? Podríamos subir aquí No sé qué podría hacer Si el Wendigo nos empieza Pues no hay ninguna salida Pues yo digo que sí Subirse a la torre esa Y a los neumáticos Vamos a revisar Yo digo todo Esto es una tubería No Vamos a revisar por aquí adentro A ver qué hay acá Pues parece Que no hay Nada ¿Eh? Nadita de nada Es un camión A lo mejor lo podemos abrir ¿Cómo ponemos la sal? ¿Para qué? ¿Para qué es la sal? Esa es mi pregunta ¿Para qué es la sal? A ver Habían dos escaleras ¿No? ¿Dónde habían dos escaleras? A ver chicos Creo que una Una estaba para Para subirnos Acá arriba Ok Eso fue medio trampa Pero Recuérdense que Que el mapa Si hubiera activado Si hubiéramos agarrado La sal Va Entonces aquí ¿Qué activamos aquí? ¿Qué activamos aquí? Hay unos botones Para activar Un generador A ver Ahí no hay nada ¿Cómo hacemos Para pasar aquí? Ah Ah Vamos a Alombrar con mi linterna Ah Aquí Esto Yo creo que hay que Ponerle estos Vamos a presionarlos Por si acaso ¿Eh? Por si acaso Por si acaso A ver Un momento Un momento No ¿Saben qué? Vamos a tener Es que no puedo alcanzar No sé si Hay que llegar Para allá No sé si hay que llegar Para allá Pero no me puedo agachar ¿Saben qué? Sí A Minecraft Si le falta Un coso Para agacharse Si le falta A ver Vamos a intentar La No nos caigamos ¿Eh? ¿Qué es esto? Bueno No sé Está bien raro esto Bueno A ver No nos caigamos Vamos a meternos Aquí Aquí arribita Hacia La torre A la torre Y no es que me mato Antes Tenemos Cuatro Bueno Tres corazones y medio Aquí no puedo poner luz Ah Dice Y Si el botón no funciona Checa el generador Ok Pero ¿Qué generador? A ver Esta Esa es la vaina Ahora Que me va a matar Bueno A ver Chicos Aguantenme Porque yo siento Que el mapa Quedó como Trabado Ok Como lagueado Y hay algún error Y no sé Qué pasa Porque ya tenemos La sal Ya tenemos todo Me imagino Me imagino Me imagino que tenía Que el Wendigo Venir ¿No? Y tuvimos que hacer esto Porque ya tenemos La sal Y nada que ver Y nada que hacer Bueno Déjenme checar Algún videito De alguien que ya se haya pasado el mapa Para que a mí me dé Pues Una cierta pista Ok Disculpen Bueno Estamos en otro mapa Que acabamos De comprar Y se llama Creepy Doll Algo así Y vamos a esperar Una llamada ¿Sí? De este teléfono Porque tenemos que Entrar A la mansión Embrujada Esta que está aquí Ok Pero La entidad Ay La entidad Nos tiene que Hola Hola ¿Quién es esto? Nos tiene que invitar El fantasma Que no tiene que invitar Voy a la casa A la fin de la pista Te llamaré de nuevo No alcancé a leer Me puse Me puse medio Medio así No alcancé a leer No alcancé a leer No alcancé a leer Voy a tomar una fotito aquí Listo A ver Le tomo la foto Para la miniatura A ver Ahora tenemos que Ya supuestamente Ya nos invitó El fantasma Que vive Dentro de una muñeca Entonces aquí Nos vamos a meter No veo nada Ay Uy Se rió alguien ¿No? No te rías Amiga Se burles No me gusta Que me se burlen De mí Por favor Cuando son así Cosas No se burlen De mí Nada Nada Vamos a ver Si le ponemos Un poquito más De brillo Aguanten Vamos a video Brillo Lo vamos a ver Tal mentiroso Porque ya saben Que le bajé Todo el brillo Al Bueno Al monitor Para que no me Afectara la visión Que nos está Están marcando Aquí adentro Ay aquí está Mira ¿Qué dice? Hola Hay algún tipo de Toto Que se ha dejado Afuera Ajá Eres el niño de afuera Brillo 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 Para que no vayas No vayas a Algo así como que No vayas A la A la A los pisos De arriba Al bedroom Era medio raro Aquí Amigos Ay Vaya Miércoles No 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 Ay No Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ahí nos vemos Ya me están persiguiendo ¿Qué es esto? Ya me están persiguiendo Caramba Es que saben ¿Qué pasa? Es O sea Es una Un fantasma ¿O qué es esto? No Pues es que No Pues ya valimos ¿Dónde está? ¿Ya? Uy ¿Quién eres? Dice No Fuera de aquí Amiga ¿Qué fue? Mira se quedó ya Nos escondemos aquí Esperen Nos escondemos aquí No inventes ¿Quién eres? ¿Where are you? No nos mires A ver Es un poco tonto esto Porque Los fantasmas Obviamente pueden Atravesar esto Y nos pueden ver Entonces No estoy Esconéndome Literal O sea Amiga ¿Te puedes ir a tu casa? Bueno Es para allá Nada más Necesito Pasar No sé Por qué estoy haciendo esto A ver Díganme Díganme ustedes ¿Por qué creen que la gente Se va a lugares Embrujados Así como estos Y paga por eso Ni yo sé ¿Me estaban siguiendo? Me estaban siguiendo ¿No? ¿Saben qué voy a hacer chicos? Está muy 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 ¿Cómo se llama? Voy a subir un poquito De brillo al once ¿Vale? Y ya Va Porque siento que está muy oscuro Y no veo nada Mira aquí había una escoba Bueno Bueno a ver ¿Qué hacemos? Hola Buenas noches Yo no pagué Por venir aquí Me invitaron un pianito Mira Un pianito Me encantaría Una linterna Amiga Una linterna Una llave de paso De esas Pesadas Por si me pasa algo Por si me pasa algo ¡Pam! Un golpe A lo que sea El reloj Marca las doce Marca las doce Amiga Es un fantasma A ver Vamos a ponernos de acuerdo ¿Es un fantasma? ¿O es Una Muñeca? Yo que sabía Era una muñeca Pero parecía un fantasma ¿No? Porque vieron Cómo se comportó Al principio Oh si Dios mío No inventes Al principio Me quiso Pues Perseguir y todo Se puede sentar ¿No? ¡Uf! Dios No inventes Eso No se hace No Este tiene A ver Si el otro tenía Screamers un poquito Leves Este sí Me aventó Un Screamer En toda la cara Oh No te pases O sea Si te agarra La niña Esta Entonces sí Ay Caramba ¿Qué? ¿Escucharon unas puertas? ¿Escucharon unas puertas? ¿Sí escucharon? Esperen 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 Vamos a subir No sé dónde está El fantasma Pero vamos a subir Vamos a ver Dónde están las camas Miren Aquí está La cama Y me dijeron Que no subiera Aquí ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ay Me están marcando Otra vez ¿Dónde está? ¿Te contestas solo? Eh Me puedes Eh Operadora 911 Por favor ¿Dónde está? ¿Me lo contestas? Eh Fantasma Por favor ¿Me lo contestas? Oye Esta casa está Realmente grande ¿Eh? Hola Hola Pequeño Teddy No Está por acá Yo creo que A ver Si no está aquí Debe estar Aquí dentro Ah No No está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí suena Por aquí suena ¿Dónde está? Sí Suena 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 La que suena ¿Dónde está? Ah Si me los estás Escondiendo Ah Yo creo que va a ser Este mismo Es que a ver A ver Si te ¿Quién su? Ok Escucha Dice La Música De Música La pone enojada Dice Pero Puedes volver A Que dice Ay Hablan muy rápido amigo Apenas estoy en el nivel 1 de inglés Ay No No Por aquí ya venimos Y no A ver No hay que tocar La La caja de música Porque Eso la pone enojar Es que no me quiero que me salte otra vez A ver Mira Es que íbamos todos confianzudos Y nos saltó por ahí Por allá Pues vamos a subir aquí Estará en modo difícil esta cosa ¿O cómo? Hola Uy Escuchan unos pasitos Así como que golpean O un balón Es como que Pam 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 Yo creo que la gente Está como un poco chafada Nos vamos para arriba A ver A ver chicos Vamos a irnos para arriba Él tiene miedo Están las emociones fuertes ¿Qué rayos? Venía algo siguiéndome ¿no? Uy no El ático El ático Y las pinturas Horribles Ah bueno No está tan fea Está medio extraña Les juro que Que vi Como que algo me venía siguiendo Ay miércoles Ay ya estoy viendo sombras No no Ya me está afectando eso De que vi a la niña Bueno es una muñeca Niña muñeca Para mí es lo mismo Sí pero eso está enorme Pero no guardan nada aquí O sea nada más está Sonidos de ultratumba Se pone a mover esto Se mueve ¿no? ¿Ya vieron? Sí se mueve Levemente Uy este mapa Ay aquí me va A ver ya no hay Ya no hay Caramba 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 Se puso enojada Rueven tú un vidrio ¿Dónde? Te veo dice Amiga yo no te quiero ver Vete 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 Por favor Nada más ven a visitarte Porque estás muy sola Para que no te diera nada Estás muy solita Necesito Que me digas No pues invita a mí Una taza de té Una taza de té Al menos No sé un jamoncito Algo Algo Realmente se quiere Hacer algo Pero algo malo ¿Quién eres? Te veo Ay rompió la ventana Podemos hacer No es cierto La rompió Pero Bajamos Ah ¿Cómo? ¿Cómo está esto? A ver ¿Qué? Si subimos A la segunda planta Yo no entiendo Si subimos A la segunda planta ¿Qué? Uy papá Ay no 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 te apagues No 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 Aléjate Bien 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 Hora 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 de salir Hora de salir Hora de salir corriendo Hora de salir corriendo Dentro de nosotros Para mí que es un fantasma chicos Sí Para mí que es un fantasma Obviamente es un fantasma Que está dentro de una muñeca ¿No? Pero no me inventes Uy Qué terror Qué terror ¿Me está viendo arriba? ¿Qué terror? Está la muñeca ahí ¿Ya vieron? Ahí hay algo en la ventana Qué terror amigos Se aparece y se desaparece así A ver Nos pega otro screamer Hola Qué hay que hacer aquí O sea pasar la noche Descubrir algo O nada más hacerme el tonto Yo creo que hacerme Como el listo ¿Eh? Pequeno Bueno amiga Me voy a subir al otro piso Porque Ya le puse mucha emoción Ya chicos Perdón Le puse mucha emoción Dije yo Me voy a asustar Para que Se asusten ustedes Pero creo que le puse mucha emoción Y ahora sí me asusté En serio No 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 les ha pasado Bueno es que me ha pasado Varias veces Que digo Aquí en este lado Yo sé que aparece Como sea Porque nosotros Hacemos los Los roles Agua sé Que le pego No wey No hay camino Dice No Sin asustarme Porfa Le pego tu oso ¿Eh? Yo soy Bravo Soy Mala onda Mira Bravo Oso Oso Estoy loco Me vio Creo que el oso Me vio Mira ¿Qué es esto? Si voltea Ya nos vamos De aquí Del cuarto Ah no Ya no me voy Ya me voy Ya me voy Me volteó el oso No amigos Vale Vale Aquí Eh Hay Un Bueno ¿Me puede decir esto? Un clóset Aquí si no podemos Escapar Y nos Come enterito ¿Por qué me quieres comer enterito amiga? ¿No tuviste novio? Ay Saben que hay que conseguirle Hay que conseguirle Una pareja Esta Esa ¿Qué te gustan? ¿Te gustan Los niños O las niñas? ¿Por qué te consigo alguien Que te quita el aburrimiento ¿Eh? Que te acompaña Aunque sea Una tacita de té Una Un amigo Una amiga Que se quede aquí Ouch Un couch Ouch ¿Qué? Y ahorita me pegan otro ¿No? Ah no No sean así ¿Qué? Que susurran cosas al oído A ver Vamos a ver aquí ¿Qué? No nada Mira Cuando empiezan Hay que alejarse de ¿Cómo se llama? Los cuadros No sé si han cambiado Porque no me he fijado Pero cuando empieza A ser La luz Se empieza a parpadear Es que ahí anda ella Entonces hay que alejarse A ver Vamos a bajar Lo que quiero hacer Es A ver si por aquí Esa parte No la vimos Completa O si Esta parte No Uy miren Esta parte Bueno a ver Ajá Bueno Si no Nos va a invitar Al T Dice ¿Me puedes poner Con dos de azúcar Un té De jazmín? No teníamos que agarrar esto Lo agarré Esta cosa La pone enojada Creo No me digas No me digas Rompió la ventana Pero ya vamos ¿Qué hay que hacer? Creo que hay que ir A tocar el Porque nos da Instrucción Si te dan cuenta Nos da instrucción Dos entidades Una buena Y una mala La mala pues Obviamente es La niña Del aro Y La buena Es la que Escucha aquí Pero ahorita Me pueden marcar No puedo salir Porque la reja Me la cerraron Me la cerró la niña La niña Chiquitita La que no está Bien trapeada No está No está cambiada Ay 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 Vale Vamos a ver Si podemos No creo que Que haya Jardín exterior Eh Porque como que Lo vi tapado Aquí Pues sí Ay Pero No No te puedes No puedes acceder No 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 puedes acceder Bueno La historia va Nada más aquí Yo pongo esto Aquí A ver Déjenme Camino Dice Amiga ¿Por qué no te De una vez Te vas Para tu casa Para el cielo O para donde Te corresponda En sí Nadie ha sabido Científicamente Hablando Que son los fantasmas Porque cada uno Tiene su creencia Yo creo Firmamente Lo que yo creo Pero Hay gente Que dice que no Ay no Amiga Ya hiciste una vez Ya Contrólate Deje de estar Haciendo Tus dagas Deje de estar Haciendo Los vidrios Tan caros Ay no El pozo El típico pozo Ah pero está seco No pasa nada Sé que estaba profundo No pasa nada Esta sale de ahí No Que aún Ni lo digas ¿Qué rollo? No 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 ¿Qué pasó? Escucho Unos sonidillos Eh Un poco Semblorocines Eh Un poco Raritos Mmm Uy 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 Creí que no había Jardín exterior Miren Ahí hay otro O sea Si sigue esta mansión Pero Nada más Hay que ver Cómo acceder A estas partes Y si rompió Una de las ventanas Y por ahí Podemos acceder ¿Creen ustedes Que se pueda? O sea Aquí nada más Estamos vagando Obviamente Eh A ver Quiero ver Más Allá Hay más para allá Vamos a ver Parece que es un bosque Un bosque Con arbustos Vamos a seguir acá Mira vamos a meternos acá Y vamos a ver si Rompió una de las ventanas Si rompió una de las ventanas Esas Pues super No Rompió otra ventana Ay niña Tenías que lanzar el ladrillo Para acá Tanto era la molestia Tenías que lanzarlo Hacia acá Mira Hacia acá Era esta ¿Ya? Aquí tienes varias ventanas Las que tú quieras Mira Esta Esta no Porque Nos daría igual Pero esas tres Mira Apúntale Y pégale un puñetazo Si quieres Reviéntale Con lo que tú quieras No sé qué más hacer aquí Porque me está dando Como escalofríos Bueno chicos Yo creo que Vamos a dejarlo Por aquí Si Por aquí Los quiero mucho Voy a estar subiendo Los videos Como no puedo grabar doble Voy a estar subiendo Los videos Al canal también De Mr. Kyo Entonces ya saben ustedes Si los quieren ver aquí Y si no Pues los miran allá Va Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente Video Mapa Espero que ya esté Mejorando Yo voy creyendo Que estoy mejorando Siempre con actitud positiva Ahora si Ya no sé Cómo salir de aquí ¿Cómo quedar A vivir de aquí? A ver ¿Qué hay de cena Amiga? Ay 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 Escuché algo Amiga No No